Año 480 a.C., el rey persa Jerjes, al frente de un enorme ejército, marcha por el norte de Grecia con la intención de invadirla. Los griegos deciden plantarle cara y saben que el estrecho paso de las Termópilas es el único lugar en el que pueden tratar de retrasar al ejército persa. ¡Espartanos! ¿Quién se apunta a luchar contra los persas? ¡Necesito 300 voluntarios! Pero, Leónidas, ¿solo 300? Bueno, vienen también algunos refuerzos de Tebas y Tespias. En total seremos 7.000. Ah, bueno, no está mal. ¿Y cuántos son los persas? ¡250.000! Creo que no te he oído bien. ¡250.000! ¿Y nosotros? ¡7.000! Pero no es un plan muy loco, nos vamos a morir todos. Y hasta el negativo hundiendo la moral. Yo lo siento, tengo cosas que hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Espartanos! ¿Quién se apunta? Así que los 300 espartanos, con el rey Leónidas al mando, se pusieron en marcha hacia las Termópilas, donde se unieron a los refuerzos Tespios, Arcadios, Locrios, Tebanos, Corintios, Focenses, Micenos y Fliuntinos, que así todos juntos parecen un porrón, pero que en total sumaban poco más de 7.000 soldados. Al llegar a las Termópilas, un lugar estrecho entre las montañas y el mar, acamparon junto a un viejo muro defensivo que les ayudaría a defenderse. Leónidas recibió la información de que existía un camino en las montañas que podría ser utilizado para rodearlos y atacarlos por la espalda, por lo que envió a mil de sus soldados a defenderlo. El ejército persa llegó y el rey Jerjes envió un mensajero para pedirles a los griegos que se rindieran y que entregaran sus armas, a lo que el rey espartano Leónidas respondió que si Jerjes quería sus armas, que fuera el mismo a buscarlas. O lo que es lo mismo... ¡Jerjes! ¿De qué vas? ¡Bitercás! Durante cuatro días los persas no atacaron. Sabían que en un lugar tan estrecho su superioridad numérica servía de bien poco, así que se dedicaron a enviar mensajeros intentando convencerles de que se rindieran y a buscar un camino por el que rodearles. Porque tantos no somos, no queremos atacar y que nos den pal pelo, y que dentro de 2.500 años se rían de nosotros. Pero al quinto día, Jerjes se cansó de esperar y atacó. Pero los hoplitas griegos formaron un muro de escudos que los frenó. Los persas mandaron más y más soldados, incluso a los 10.000 inmortales, las tropas de élite. Pero ¿qué lograron? ¡Nasti de Plasti! Al día siguiente volvió a intentarlo. Miles de soldados persas fueron enviados contra el muro de hoplitas griegos. ¿Pero consiguieron algún progreso? ¡Cero patatero! Finalmente un traidor griego avisó a Jerjes de que existía un camino para rodear a los defensores de las Termópilas. Jerjes mandó a parte del ejército por allí. Los mil defensores, pensando que iban a por ellos, mandaron un mensajero a avisar a Leónidas y se atrincheraron a la defensiva. Pero los persas pasaron de largo. Cuando el mensajero llegó a Leónidas, sabía que todo estaba perdido, y le dijo a sus refuerzos que se podían marchar si querían. La mayoría se fueron, pero los 300 espartanos y otros 1.200 aliados decidieron quedarse y morir. ¡Alucina! ¡Vecina! Finalmente, rodeados por todos lados, los 1.500 griegos con el rey Leónidas al frente murieron. En total, solo 2.000 griegos cayeron frente a 20.000 persas. No ganaron la batalla, pero lograron retrasar al ejército persa durante una semana. Y la hazaña fue una inyección de moral para toda Grecia. Y es que la batalla de las termópilas, incluso hoy en día, es recordada. Porque sigue siendo una historia con la que... ¡Alucinas, pepinillos!